Hola, hola, muy buenas noches gente, muy buenos días o tardes, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Ya como verán aquí abajo, aquí son las 23 horas 40 minutos. Pero bueno, aquí estamos para iniciar el juego nuevamente, la tercera parte. Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Así que aquí, continuamos. Todavía estaba a un par de manzanas del domicilio de Vinny, tenía que darme prisa. Todavía estaba a un par de manzanas del domicilio de Vinny, tenía que darme prisa. Todavía estaba a un par de manzanas del domicilio de Vinny, tenía que darme prisa. ¡Gracias! No hacía mucho, las marcas del V estaban en todas las esquinas de la ciudad. Ahora ya solo se veían en los peores barrios, en la tumba del monstruo. ¡Hijos de puta! ¿Creéis que podéis acceder a mí? ¡En la cátere creéis, qué, qué! ¡Eso creéis, o eso os equivocáis, chabrones! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Todo el barrio era un campo de batalla Los hombres de Vlad contra los mafiosos de Vini Los coches usados de Vini estaban más adelante Tenía que bajar la calle Así como en los viejos tiempos cuando todavía pasaban ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me hagas el gilip...! ¡Vamos! 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 No hacía mucho, las marcas del UV estaban en todas las esquinas de la ciudad. Ahora ya solo se veían en los peores barrios, en la tumba del monstruo. ¡Hijos de puta! ¿Creéis que podéis entrar aquí? ¿De verdad que lo creéis? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso que es? ¡Una ciudad cabrones! ¿Eh? ¿Quién es el hombre que no tiene nada que perder? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Nos vemos! ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices de largarte? ¿Qué pasa?